Tomi Miser ha viajado por todo el mundo y nunca pierde la curiosidad por conocer nuevas rutas. No hay nada mejor que pedalear para recorrer nuevos territorios. Hoy estamos en San Lorenz de Mourunch, una de las mejores zonas para la práctica del cicloturismo dentro de las terras de Lleida. La etapa de hoy son 100 kilómetros más 3.000 metros de desnivel y es la etapa reina del Tour du Lord. La Valle du Lord es uno de los territorios más inhóspitos de las terras de Lleida. Y para descubrirla a golpe de pedal, Tomi Miser ha elegido una ruta circular con salida y llegada a San Lorenz de Mourunch con 100 kilómetros y 3.000 metros de desnivel. Esta ruta forma parte de la iniciativa solidaria que se llevó a cabo este verano en la Valle du Lord, una iniciativa popular de cicloturismo bautizada con el nombre de Tour du Lord y que proponía siete etapas. La ruta de hoy es la etapa número 2, bautizada con el nombre de Le Grand Mont Nour. Acabamos de salir de San Lorenz de Mourunch y ya nos vamos de dirección Solsona. Como veis aquí, al lado del embalse de la yota del caball, es una carretera timbosa y constante sube y baja. Esto empieza bien. ¡Gracias! 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 y antes asfalto malo, pero eso es lo bueno, carreteras diferentes, estrechitas y muy tranquilas. La verdad que pedalear por toda esta zona, aparte de descubrir sitios únicos, disfrutas mucho del cicloturismo. Seguimos subiendo y ya veis, en la montaña el tiempo no perdona, está como en medio granizando. Y encima se hace más duro por el frío. Coronando Bonnou, un puerto totalmente nuevo para mí, con estas rampas durísimas del más del 20%. Y la verdad que el sol sonés y las rutas del Tour de Lord me están encantando. Cicloturismo de alto nivel, recorriendo las terras de Lleida por carreteras y puertos que poco tienen que envidiar a los míticos Alpes. La verdad es que la ruta ha sido espectacular, con unas vistas del sol sonés muy bonitas y la sensación de tranquilidad que transmiten estas carreteras es digno de envidia. Y ya tengo ganas de volver a descubrir más esta zona porque realmente vale muchísimo la pena. Gracias. Gracias.